afición interrumpimos el programa para darle su reporte especial y es que guerreros y guerreras de todas partes se acercan poco a poco al tsm y en lo que se convertirá en la lluvia de juguetes más grande que se ha visto en el mundo pero veamos antes qué fue lo que la provocó todo empezó cuando colaboradores patrocinadores jugadores y afición se unieron trayendo sus donaciones a los diferentes contenedores repartidos por la ciudad todas las orianas se convirtieron en parábolas que atraían más y más juguetes y por si fuera poco la distancia no fue un problema ya que las donaciones llegaban hasta por internet ahora veamos las imágenes de la lluvia peluches balones libros muñecas carritos rompecabezas llegaron al tsm en un ambiente de alegría y buenas intenciones así justo en el medio tiempo los juguetes comenzaron a caer el estudio se inundó gracias a todas las marcas que se unieron a la ganación más divertidas los juguetes se entregaron al div coahuila crit durango hijos del interno del cerezo sonrisa azul y lal lobos fc cam jr mijares comunidad de pedriceña y velardeña jardín de niños durango jardín de niños ludwig van beethoven jardín de niños guadalupe victoria entre muchos más para un total de más de 30 mil niños y niñas beneficiados que van a sonreír gracias al compromiso de todos los guerreros 10 años de sonrisas de alegría y del esfuerzo de cientos de personas dentro y fuera de la cancha provocaron lo que fue una lluvia de juguetes de películas décimo guerretón 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4